En este episodio vamos a contestar a dos preguntas más de la sección de Mónica Responde Así que espérate 7-8 segunditos que dura la introducción y nos vemos ahora ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a contestar las preguntas que me habéis enviado Vamos a contestar dos Vamos a poner la primera Hola Mónica, buenas tardes Mira, tenemos un yorsai de un año y tres meses Que sobre todo desde que se le castró Se ha vuelto como muy reactivo Muy reactivo a perros, a perros más grandes que él A cachorros y a personas Normalmente siempre va con correa Porque cuando... Sí que a veces le dejamos suelto, pero en zonas muy controladas Porque si aparece uno de estas tres cosas Va a ir a por ello y se pone a ladrar, a ladrar Pero mucho, no sé si llegaría a morder Porque nunca ha mordido a nadie No sé si llegaría a hacerlo Y le pasa tanto con correa como sin correa Sin correa he tenido algunas experiencias de tener que salir detrás Y no sabemos qué hacer Necesitaríamos un algo, ayuda Incluso estoy en la academia Bueno Vamos a ver Eva Que es que en el audio no lo pones Ninguna de las dos, no habéis puesto el nombre en los audios Pero bueno, como el archivo lo pone Puntos que tenemos que tratar aquí Yorsai de un año y medio Un año y tres meses ¿Vale? Es decir, un perro que está en plena adolescencia Hemos de tener en cuenta El Yorsai es un terrier Lo digo por este comportamiento De perseguir Y de ir a por los pies Y todo esto Que lo tengamos en cuenta Otro punto muy importante Es que dice Lo que no sé Es cuando se le castró Porque dice Desde que se castró Se volvió reactivo Y este es uno de los puntos más importantes De los que vamos a tener aquí Y es que Mira que Intentamos avisar Intentamos Expandir un poco el mensaje De las consecuencias Que pueden haber también Con castraciones Hemos de tener en cuenta Que dice Que son detalles Que tenemos que puntualizar Dice Desde la castración Y tiene un año y tres meses Entonces Si o si Es un perro Y aparte ha tenido Por lo que explica Un tiempo Para ver esta conducta reactiva Y que Y que Y que pueda verla Y que pueda manifestarse Hasta el punto De ella ver Que necesita ayuda Con lo cual Eso como que pasa un tiempo Entonces entiendo Con todos estos ingredientes Entiendo que la castración Ha sido una castración temprana Todo lo que sea Antes del año Es una castración temprana Incluso antes del año y medio Incluso te diría Que antes de dos ¿Vale? Contra más temprana Más problemas Más problemas Tenemos a nivel Psicológico A nivel emocional A nivel conductual En determinados perros Hemos de tener en cuenta Y no me quiero meter aquí En este jardín Porque ya Bueno me he metido muchas veces Pero no es el tema Principal de ahora Que La castración temprana En determinados perros Tiene muchos problemas A nivel de comportamiento Que la castración No tiene que ser sistemática En plan Como si fuera Una fábrica de coches Que ponemos a los perros En cadena Y los vamos castrando En cadena No Cada perro Es un individuo Y hemos de analizar Y estudiar Como individuo Si es apropiado O no La castración Porque En este caso Yo no sé Si tu perro Era inseguro O no antes Pero en perros Inseguros Por ejemplo Es 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 un error Completo Castrar Es un error Castrar Pero mucho más Castrar de manera temprana ¿Vale? Entonces Aquí tenemos Un problema Y es que Claro Cuando nosotros Castramos Cuando Quizá haga un vídeo Pasa que es Meterme en un jardín De cuidado Porque Está la cosa así Que Que alguna gente Salta a la yugular Con este tema ¿No? Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Entonces Yo no digo que no Que no haya que castrar Pero que hay que estudiar Cada caso en particular Y lo que sí que digo Que no Firmemente Es De manera temprana Salvo Que haya un problema De salud Que prevalezca Frente a eso Si no Yo siempre voy a decir Que no Una castración temprana Luego una castración Dependerá del individuo En concreto Si es conveniente O no es conveniente Poniendo los pros Y los contras Teniendo toda la información Y analizando Todo esto Y luego Teniendo Tomando una decisión Con toda la información ¿Vale? Entonces Si tenemos en cuenta Que ha sido La castración temprana Si tenemos en cuenta Que desde la castración Se ha vuelto reactivo Estos ingredientes Me da a mí La fórmula Es como una fórmula Matemática De que Castración temprana Más Reactividad Si hacemos una Como una fórmula En inversa Sería Castración temprana Más Algo Es igual A reactividad Este algo Y te digo yo Que es inseguridad La castración En un perro Inseguro Es muy común Que salga reactividad En medio Después ¿Por qué? Porque con la castración temprana Lo que hacemos Es evidentemente Elivinar hormonas Y yo siempre digo Que las hormonas Están ahí Por algo Que la naturaleza No es caprichosa Y las hormonas No las tenemos Porque mira Se han atojado Al cuerpo Tener hormonas Y ya está Las hormonas Tienen un papel fundamental En el desarrollo físico Psíquico Y emocional Del perro En todos los En todos los desarrollos Es como si quisiéramos Castrar a un niño De 10 años O una niña De 10 años O incluso con menos Es una completa aberración Bajo mi punto de vista Y bajo estudios Que hay Con respecto A los pros y los contras ¿Vale? Ya me estoy metiendo En el jardín Entonces Si tenemos en cuenta Esta parte Y tenemos en cuenta Que la castración Lo que hace Es también Eliminar Una parte muy importante De la gestión del estrés De una herramienta interna Que tiene el perro Para gestionar el estrés Y En un macho Evidentemente Le estamos quitando La testosterona Que es una hormona Que le da seguridad Y le da Esa Esa gestión del ambiente Para 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 Que no le pueda Más el miedo Digamos Para echar para adelante Claro Estamos quitando Una herramienta valiosa Entonces Estamos dejando Al perro desnudo Frente a esto Frente a A la A la Gestión de los estímulos Que hay por delante Por lo tanto Como un perro inseguro Suele reaccionar Frente a estímulos Que no sabe gestionar Con la reactividad La razón principal El factor principal Que hay detrás De las reactividades El principal Porque hay varios De esto lo hablamos En el curso de perros reactivos En la academia Pero el factor principal Detrás de la reactividad Está el miedo ¿Vale? Entonces es muy común Que un perro Con miedo Saque la reactividad Porque es una forma De autodefenderse Para Hacer que Se vaya Con un perro Larga de manera reactiva Por miedo Lo que está queriendo hacer Es que Este perro se vaya Este perro Que no le gusta Se vaya O que tiene miedo Este cachorro Se vaya Porque es muy enérgico Y me da miedo Y esta persona Que no me mola Pues que también Que se vaya Porque me da miedo Es su manera De gestionar el miedo Que es De esta manera Ladrando Entonces Como siempre digo Otra de las cosas Que siempre digo Que tengáis muy en cuenta Que es que no vayamos A la A la síntoma La reactividad Es el síntoma Esto es el síntoma No podemos ir aquí No podemos trabajar aquí Hemos de trabajar En la inseguridad ¿Vale? Hemos de trabajar En la causa Que causa La reactividad Que la inseguridad El motivo ha sido Ya no No es la inseguridad Sino El incremento De esta inseguridad Y la incapacidad De no poder Gestionar Bien Estas situaciones Tiene mucho que ver Esta parte Pero La inseguridad Había que ver Si es una inseguridad Genética Si es una inseguridad Por falta de socialización Si es una inseguridad Por Por Si es una inseguridad Genética Genética Mala socialización Malas experiencias Etcétera Aquí habría que ver Cuál es el tipo de inseguridad Lo que sí que está claro Es que No queramos ir A querer corregir La reactividad aquí En plan No, ¿qué puedo hacer? Castigarle Pegar un tirón de la correa Pa, 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 pa No, eso son parches Que lo único que vas a hacer Es fastidiar la relación Entre tu perro y tú Y no va a solucionar nada Sino que va a incrementar Aún más El miedo que tiene el perro A estas experiencias Entonces lo que tenemos que hacer Es trabajar Sobre la inseguridad Es decir Partiendo de la base Que tenemos la inseguridad Que lo que tienes que hacer tú, Eva Es intentar identificar Si es genética Si es de malas experiencias O es de socialización Eso lo tienes que averiguar tú Porque eres tú La que has vivido con el perro Y tú tienes que saber Si el cachorro Ya te vino con inseguridad Con lo cual Si el cachorro viene con inseguridad Con dos meses Tenemos un factor muy importante Genético Puede haber una alta posibilidad De que sea genético Ojo Que también puede haber Una mala Una De cachorro Puede también haber tenido Una muy mala socialización Desde que nace Hasta que se va el cachorro A la casa A tu casa ¿Vale? O incluso mala experiencia También desde antes De los dos meses Por parte En este caso Pues de otros perros O que pueda ser Mala experiencia Por parte de la persona Que ha tenido a la madre Y a los cachorros Etcétera Normalmente Normalmente Cuando un cachorro Desde muy pequeñito Desde los dos meses O antes Presente inseguridad La gran mayoría de veces Está el factor genético La gran mayoría de veces Pero no tenemos que descuidar Estas otras dos Y sobre todo Si el miedo ha venido Después de los dos meses Si ha venido a partir Del tercer, cuarto o quinto mes Hemos de tener en cuenta Si ha tenido malas experiencias Malas experiencias Incluso Sin que nosotros Nos hayamos dado cuenta O incluso provocadas No provocadas Pero si quizá Incrementadas Por la manera de reaccionar Muchas veces que tenemos Por ejemplo Nuestro perro Se enfada con otro perro O otro perro Se enfada con el nuestro Y nuestra manera de reaccionar En ese momento Va a condicionar mucho Las futuras relaciones De nuestro perro Con otros perros Entonces Depende de cómo reaccionamos Ya sabéis que yo Muchas veces digo De Que no es tanto Lo que pasa Sino Lo que hacemos Cuando pasa Después de que pasa Eso va a condicionar mucho Que dos perros discutan Es completamente normal Lo que hacemos Después de que discutan Va a condicionar mucho La relación que vaya a tener Nuestro perro Con ese perro en concreto O nuestro perro Con ese perro Pero además Con la Si generaliza Hacia otros perros De similar tamaño Pelo Color Etc Ok O sea Tenemos un punto aquí Muy importante nuestro Por lo tanto Lo que te recomiendo Eva Es Identifica No hay que condicionar nada En las distancias Sobre ello Tienes mucha información En el canal de Youtube Información que te pueda ayudar Tienes también en el podcast Pero sobre todo En el curso de perros reactivos En el curso de gestión emocional Y en el autocontrol De la academia Te puede ayudar Mucho muchísimo Porque también hay lecciones adicionales Donde explico De manera muy adicional Y muy particular Y muy meticuloso Cómo trabajar las distancias A la hora de trabajar Las reactividades No hay otra opción Si hay otra opción Collar eléctrico Collar De pinchos No sé qué No sé cuánto Lo típico que se A veces que se dice por ahí Y en plan Bueno oye Cada vez que ladra Pumba ¿Sabes? Pero no es la solución Si te quieres cargar al perro Sí Pero no es la solución Si te quieres cargar al perro A nivel emocional Psicológico Sí Si quieres cargarte La relación con tu perro Pues también Si quieres trabajar realmente Desde la base del problema Nos tenemos que ir hacia aquí ¿Vale? Y ahora Nos vamos a ir Al otro caso A la otra pregunta Espero que te haya servido Eva Hola Mónica Mira te comento Tengo un abraco de Weimar De ocho meses En la calle es un encanto Pero en casa Tenemos problemas Porque ladra Ladra un montón A los vecinos Cuando los escucha Ladra a perros Por la ventana Cuando también los oye O los ve Tiene mucho instinto Tiene mucho instinto De guarda Y no sabemos Cómo gestionarlo Hemos probado Con el no Que en otras ocasiones Funciona Hemos probado Con Premiarle Cuando deja de ladrar Pero no sabemos Cómo afrontarlo Porque hay veces Que ladra a las doce De la noche A la nada Sin que haya habido ruidos Entonces No sé cómo Debería afrontarlo Me han recomendado Un collar anti ladridos Que sería como Mi última opción Pero me gustaría Saber Qué opinas Sobre el tema Y si yo puedo Hacer algo Para evitarlo Muchísimas gracias Bueno Patricia Vamos a ver aquí Qué ingredientes tenemos Tenemos un braco Un perro de caza De ocho meses Está entrando En plena adolescencia Tiene una pata ya Por no decirte Casi las dos En la adolescencia Dices que ladra En casa Que tiene un instinto Alto de guarda El braco de Weimar Es un perro Principalmente de caza Todos los perros Independientemente De la raza que sean Tienen todos los instintos ¿Vale? O sea Los perros tienen instintos Eso está claro Algunos los tienen En función de las razas Más potenciados que otros Por ejemplo Tiene más alto Tiene más instinto de guarda Un pastor alemán Que un braco Que el braco Tiene más instinto de caza Que un pastor alemán Por ejemplo ¿No? Entonces No quiere decir Que no los tenga O sea Que por ejemplo Que un braco No pueda tener instinto De guarda Pero No es una conducta Muy habitual Verla en un perro De caza O sea Normalmente Suele más Salir más A flote Su instinto principal Que en este Que sería El de caza Ahora bien Aquí lo que tendrías Que ver Es que Es que Si esos ladridos Son por instinto de guarda O si son por inseguridad Porque el hecho De que ladre en casa A los ruidos Y todas estas cosas No tiene por qué ser O sea No tiene por qué ser Instinto de guarda solamente Y no tiene por qué ser Solamente inseguridad Hay que ver Con qué lenguaje Hace estos ladridos Y con qué tipo de ladrido Qué tono de ladrido Tienen Si es más de protección Realmente De guarda O si es más de inseguridad Vale Eh, eh ¿Qué haces aquí tal y cual, no? Dices que has probado el no Has probado el no Has probado premiar Cuando deja de ladrar Claro Lo de callar antiladridos Lo vamos a obviar ¿Vale? Porque esto es un parche Es lo que decía antes Esto es un parche Esto es querer ir Al síntoma Pero no ir a la causa En el momento en que eliminamos la causa Nos vamos a la mente a síntoma Nos vamos a estas herramientas Para quitarnos nosotros el problema Sin entender realmente Lo que le está pasando a nuestro perro Yo hago más por la primera opción Ya lo sabéis Que es Buscar la causa Que hace que nuestro perro Reaccione de esa manera La causa la tenemos que buscar En Si es realmente De instinto de guarda O si es inseguridad Es muy normal Que cuando un perro Aparte de la edad que tiene Tenemos que pensar Que cuando el perro Se acerca al año Se abre una ventana de miedos Normalmente Cerca del año Claro Esto no es A nivel de calendario En plan Mira hostia El 1 de febrero Cumple un año mi perro Aquí sale la ventana No Hay una fluctuación Depende del individuo Cada individuo es diferente Igual que en la adolescencia Hay una fluctuación de meses Que entran y que salen Depende del individuo De la raza Del tamaño Etc 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 No es lo mismo Un perro de tamaño grande Que un perro de tamaño mini Mediano Etc Porque la experiencia de vida Tampoco es la misma Con lo cual la entrada y salida De la adolescencia No es la misma edad Teniendo esto en cuenta Las ventanas de miedos Tampoco son exactamente iguales En todos los perros Siendo La Generalidad Que es A los 4 o 5 meses Por un lado Una ventanita de miedo Y alrededor del año Hay otra ventana de miedo Habría que ver Ya que tiene 8 meses Que está cerca del año Si estamos hablando De una ventana de miedo En la que cualquier ruido Que escuche en la calle Cualquier cosa que vea Cualquier estímulo Le provoque ese ladrido Para espantar A ese estímulo Y lo hace de esta manera Porque le sorprende el ruido Porque le asusta Y el perro La da de esa manera O si por el contrario Es un ladrido Provocado por el instinto de guarda Como comentas Yo no lo sé Porque no he visto el perro No lo he escuchado Entonces esto tienes que verlo tú Tienes que saber identificar Qué tipo de ladrido tiene Y qué tipo de corporalidad También tiene Y no nos confundamos Porque Que un perro se tire para adelante También puede ser por miedo Que se tire para adelante Y luego para atrás Lo típico El perro que se eriza Tira para adelante Que parece que se va a comer el mundo Pero cuando ese estímulo Al que reacciona Viene hacia él Me voy ¿Sabes? Entonces Claro Estando en casa No hay ese peligro Para el perro De que venga el estímulo hacia él Que nosotros podamos ver Si se tira para atrás o no Entonces aquí tienes que identificar Qué tipo de ladrido es El tema de no Bueno El tema de no Cuando el perro está ladrando No es que no te quiera hacer caso Que también habría que ver Si el no realmente Lo tiene integrado O no lo tiene integrado O si lo tiene ya Tan oxidado O tan abusado Que ya le entra por aquí Y le sale por aquí Porque a veces Hay mucha gente No sé si es el caso Mucha gente que tiene el no Como base de palabra Y siempre estamos con No, no No hagas esto No hagas lo otro No, no sé qué No, no sé cuánto No sé cuánto Al final el perro Lo saturamos tanto con el no Que el no le entra por aquí Y le sale por aquí Y además que nos cargamos mucho La relación con el perro Porque es como ¿Qué pasa? ¿Que no hago nada bien o qué? ¿Sabes? Entonces hemos de premiar muy bien Lo que está haciendo bien Y hemos de De corregir O de O de Redireccionar Ese comportamiento Hacia otro más estable En el caso de que El primero El primario Le haga Estar inestable ¿Vale? Y luego lo que tenemos Que tener en cuenta Es El primer Cuando deja de ladrar ¿Vale? Está bien No te digo que no Lo que hemos de tener Muy en cuenta Cuando premiamos Porque Los premios Al igual que el no Tiene que haber Un teaming Muy preciso Por ejemplo Y esto pasa mucho No te digo que sea el caso Pero pasa mucho Por ejemplo En la llamada ¿No? Que la persona Un ejemplo Para que entendáis Lo del teaming La persona llama al perro El perro viene La persona quiere premiar Con comida ¿No? El perro viene Y cuando el perro viene La persona empieza A buscar la comida Abrirse la riñonera O la bolsa Donde tiene la chuche Y cuando le da El premio al perro Han pasado ahí Un minuto Que ya no estás premiando La llamada Tú ahí ya no estás Premiando la llamada Tú ahí estás premiando El hecho de que A lo mejor El perro se te ha sentado Porque ha escuchado La bolsa Está viendo que manejas La riñonera Que sabe que de ahí Sale comida Entonces el perro llega Pum Se sienta En plan Dame, 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 dame Y claro Tú estás premiando El hecho de Estoy sentado Y ya está No estás premiando No estás premiando la llamada Para que tú Premies la llamada Tiene que ser Viene Y justo el momento Que viene Pum Premio Que ya sabéis Que yo me voy más Hacia un premio social Muy bien Chico Muy bien Pum Suelta otra vez ¿Vale? O sea Una relación más de tú a tú Una relación más de confianza Una relación más De relación social No No de ser un dispersador De comida Que eso Particularmente Lo dejo para momentos Muy, muy, muy concretos En los que Ni el refuerzo social Ni el del juego Me sirvan Porque depende del momento Del estímulo Del perro, etc Si no me sirve el social Que para mí sería el primero El juego Que sería el segundo Tiraría la comida Que sería el tercero Pero si puedo evitar Irme a este Voy a irme al social Que me interesa más Porque me interesa más Que haya un vínculo Conmigo Que no que el perro vea Que solamente saco comida De mi bolsillo Dicho esto Por eso te digo Lo del tímido A la hora de premiar Cuando deja de ladrar Es muy importante Saber qué momento Estamos premiando Si el perro deja de ladrar Y tú le llamas Para darle una chuche Por ejemplo No estás premiando El que deje de ladrar Sino que estás premiando El que te viene Entonces hemos de tener en cuenta Y esto es muy importante Para todos Que cuando quieras Premiar una conducta Cuando queráis Premiar una conducta Estáis premiando La última acción Que hace el perro Si lo último Que hace el perro Antes de darle la chuche O el premio Es sentarse Estás premiando El sentarse Si tú Quieres premiar Que deje de ladrar Pero premias Cuando te ha venido Estás premiando El hecho de venir Si tú quieres Premiar un quieto Y lo llamas Para premiarle Estás premiando La llamada No estás premiando El quieto Para premiar Esa acción anterior Como es el quieto O el dejar de ladrar Hemos de nosotros Ir Hacia el sitio Si estamos Practicando un quieto Es voy Hacia el perro Le premio Y lo libero Ahí estoy premiando El quieto Si está ladrando A la que deja de ladrar Muy bien Chico Muy bien Y me acerco yo Al perro Y le apremio Le acaricio O tal O un muy bien Debería ser suficiente Para determinados momentos ¿Vale? Y dejar los premios gordos Para momentos En los que necesitemos Recurrir a ellos Porque si un recurso Tan primario Como es la comida Un motivador Tan primario Como es la comida La utilizamos Para todo Pierde 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 Puntuación Digamos ¿No? Pierde intensidad Y cuando queramos Realmente Cuando tengamos Una situación Muy difícil Esta Esta motivación La tenemos desgastada Es que me interesa más Ir a perseguir algo Que lo que tú me estás dando Que me lo das Con cualquier tontería ¿Entendéis por dónde voy? Entonces Te diría Intenta investigar Intenta definir Si es por inseguridad O es por guarda Lo que sí que te diría es Si es por inseguridad Lo que decía antes a Eva Trabajas en seguridad De Oye Pues estar al lado Si es cuando pasa gente Por el balcón Estás tú Al lado del perro Cuando Cuando pasa gente O pasan perros Y cuando tú le veas La intención De querer ladrar Ahí sí que lo cortas Lo puedes cortar con un no Porque el no Una vez ya está ladrando Es que quizás está tan excitado Que ya ni te escucha El no tiene que ser algo De anticipación Es decir Tú le ves la de esto De Y te dices Eh, no Y entonces hace Vale Y dice no, ah, vale Y entonces cuando dice Ah, vale Muy bien, chico Muy bien, ves Si no pasa nada Tal y que cual Y tú estás ahí con él Viendo cómo las personas pasan Y cómo puede ver las pasas Desde la calma Porque no hay ningún problema Esto siempre y cuando sea Por el tema de inseguridad Y realmente por el tema Del tema de guarda Sería más o menos También lo mismo Es decir Tenemos que actuar En la anticipación Una vez el perro está ladrando Se nos ha ido de madre Es lo mismo que cuando El perro está ladrando En la reactividad Se nos ha ido de madre Si queremos que el perro Aprenda A cómo hacer las cosas A gestionar esos momentos Igual que en la reactividad Hablamos de distancias En el tema Por ejemplo De ladridos Estamos hablando del momento De anticiparnos ¿Vale? Tenemos que anticiparnos Para eso tenemos que observarles mucho Ver cuáles son esas señales Que emite el perro Antes de reaccionar Para que antes de que reaccione Nosotros podamos cortar Cortar esa intención Pero no para quitarlo De esa situación Y evitarla Sino para que aprenda A gestionar esa situación Desde otro estado emocional ¿Me explico? Decidme en comentarios Si entendéis el mensaje Si entendéis los conceptos Y si os veis Llevándolos A la práctica Por cierto Si queréis preguntar Dejarme alguna pregunta Para esta sección En la caja de descripción Tenéis el enlace Para dejar la pregunta En un minuto y medio En 90 segundos Muy concreta Para que yo pueda contestarla Insisto Siempre estas respuestas Son a nivel general Porque me faltan Muchos detalles Para poder Incidir un poquito más En el detalle El tema de la conducta Hay que Hay que tener Muchas cosas en cuenta Entonces Por un lado Si es inseguridad Tienes que trabajar la inseguridad Si es instinto de guarda Tienes que Quitarle ese rol Al perro De querer guardar la casa Y decir Oye No cal que estés Atento a todo No cal que estés Alerta a todo Aquí en casa Te puedes relajar Y oye Quitarle importancia Lo importante también Patricia Es el hecho de que No pierdas la calma No te enfades con él Y piensa que En la etapa de los 8 meses Que por cierto Adelanto Aquí os hago un spoiler Que no lo sabe nadie Estoy preparando Un workshop Muy especial De 6 horas de duración Sobre la adolescencia Donde vamos a hablar De muchas cosas Y casi todas las cosas Todas las cosas De la adolescencia Estas cosas que salen Estas cosas que salen El tema de la castración El tema de conducta Que nos va Que vamos a ver En el perro adolescente Que esto es muy común Es que es muy común Es muy normal El perro En la adolescencia Son hormonas con patas Siempre y cuando No lo hayamos castrado Son hormonas con patas En las que está descubriendo El mundo El que tiene que aprender A hacer las cosas Tiene que aprender A cómo gestionar Todo el entorno Todas las situaciones Todos los estímulos En la etapa de cachorro Le damos mucho énfasis A la socialización La etapa de la adolescencia Son las habilidades sociales Y la gestión del entorno ¿Ok? Es qué hago yo Con todo esto Entonces Él tiene que aprender A qué hago yo Con estos ruidos Qué es lo que tengo que hacer Tengo que avisarte Tengo que ponerme inquieto Tengo que ponerme en alerta O puedo calmarme Es normal Partiendo de la base Que es muy normal Cuando un perro está en casa Y escucha un ruido Que le sorprende Que ladre Es muy normal Siempre digo Que si no queremos Que un perro ladre No tengamos perro Que tengamos un gato Que maullará Y que si Vemos que el problema Es que un perro ladre También el problema sería Que un perro maullara O rebuznara Pero si ladras Es normal Es un perro Ahora bien No confundamos El ladrido normal El ladrido natural De alerta De Oye ¿Qué pasa aquí? Es completamente normal El tema es Ese ladrido Esto se me queda Como un bucle En el perro Ya no es ¿Qué pasa? Sino que es Y va a un lado A otro Eso es lo que hay que cortar Que el perro frente a un ruido Se sorprende Y ya está Y luego haga así Y se vaya Para su camita Y tal Oye Eso es completamente normal Es decir Oye ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado alguien? Tal, tal Me están robando Yo qué sé ¿No? Me quieren entrar en casa Mil historias ¿No? Eso es muy bueno Que lo haga el perro Buenísimo El tema es Esa conducta natural Del perro Se ha cronificado En una conducta repetitiva Obsesiva Y con una emoción Muy inestable Porque aquí Sí que tenemos que trabajar En esta primera parte No Entonces También define Qué tipo de ladrido tiene Si es completamente normal De que ladra Cuatro segundos Y ya está O si queda en bucle ¿Ok? Luego también por ejemplo También puedes anticipar Y por ejemplo Cuando estoy con Moria Y con mis perros Arriba en el terreno En el jardín Pues bueno Pues a veces El hecho de que pasen Perros por aquí Por delante de casa Incita O provoca Que mis perros Pues ladren Como todos los perros Que ladren Porque hay un extraño Que está pasando Por delante de mi casa Entonces lo normal es ¡Wow! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? Entonces el momento En que ella hace ¡Wow! ¡Wow! O hace ¡Uf! O hace no sé qué Primero Es morir Va Ya está Venga Vete a tu sitio Tranquila No pasa nada Y ya está Moria Es un ladrillo de alerta De ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién pasa por aquí? Y ya está Entonces Distingamos los ladridos Distingamos la emoción Con la que lo hace Distingamos la La intención Con la que lo hace Para saber Si debemos corregir o no Que solamente debemos corregir O corregir la intención O sea Cortar la intención O O parar La acción Que ahí tenemos que acercarnos Nosotros al perro En vez de ¡Eh! ¡Pa! ¡Calla! ¡Va! ¡Que no! ¡Oye, Toby! ¡No! ¡Oh! ¡No! Eso no te va a ayudar Para nada A hacer callar al perro Al revés Para el perro Es como que tú te unes Al ladrido de él ¡Eh! ¡Acompáñame a liar la par de aquí! ¿No? Entonces Gritos con gritos No solucionamos nada Entonces Si uno grita El otro tiene que ¡Buff! Bajar ¿Cómo tienes que bajar? ¿Te acercas? Venga, va, chico No pasa nada Venga ¿Ves? No pasa nada Incluso si te puedes quedar ahí Mientras el perro mira Que la otra persona O el perro está pasando Oye, pues genial ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya ayudado Estos dos consejitos Estas preguntas Que se puede extrapolar A muchas personas Que os pasa Os puede pasar lo mismo Eh... Suscríbete al canal Porque Como ya te comenté Vamos a dar más caña Al canal de YouTube Estoy subiendo un par de vídeos por semana Iré haciendo también más directos Todo esto Te lo notificará YouTube Si te suscribes Y te das a la campanita Porque entonces te avisará De cualquier vídeo Que puede ir subiendo Además Que sinceramente Me ayudarás a mí A hacer crecer el canal Hacer crecer el canal Significa que el mensaje Llegue a más personas Y el hecho de que llegue a más personas Significa que más personas Tienen conciencia De Eh... Poder solucionar las cosas De... De la mejor manera Eh... Para que todos tengamos Peros equilibrados Peros tranquilos Peros estables Y poder disfrutar de ellos Que nos lo podamos llevar A todos sitios Eh... A una casa rural A la playa No sé qué Y que no nos monten Circos por ahí Dentro de que los perros Son perros Se comportan como perros Esto no lo podemos evitar Lo que tenemos que saber Es distinguir Conductas naturales De perros Con conductas inestables Que ha provocado La cronificación De esta conducta natural ¿Ves por dónde voy? No queramos también Tachar de problema de conducta A una conducta natural Sino que cuando se ha cronificado Y se ha vuelto inestable Es donde ahí Tenemos que trabajar Porque ahí ya sí Es un problema de conducta Eh... Provocado por unas emociones Negativas Digamos, ¿no? Pero distingamos también De las conductas naturales Que a veces queremos cortar Conductas naturales Porque simplemente nos molestan Eh... Sin tener en cuenta Que son cosas naturales Que hace un perro Como revolcarse en una caca En la montaña O en un cadáver Es algo completamente normal No es ningún problema Que un perro persiga a un conejo Es completamente natural No es un problema Que un perro ladre Frente a una alerta Es completamente normal No es ningún problema El problema viene Cuando se cronifica esto Y cuando se intoxica A nivel emocional Esta parte Nada más Nos vemos en la siguiente sección De Mónica Responde Espero que te haya ayudado Compártelo Si crees que te ha ayudado Y que si puede ayudar También a Si conoces a alguien Que tenga algún tipo de problemas De este tipo Que creas que le pueda ayudar Compártelo Porque también me ayudarás a mí A expandir A expandir A expandir el mensaje Que ya no sé ni hablar Y nada más Nos vemos por ahí En las redes y tal Recuerda Próximo workshop De adolescentes Va a ser brutal Daré información La semana que viene Y próximamente Próximamente Después del verano Se está cociendo Un retiro Grupal Una cosa muy chula Con perros Donde no lo sé Cuando no está La fecha definida Estamos montando Los ingredientes Cuando esté definido Os informaré Sobre ello Nada más Nos vemos Chao Beu